Montey S.A. es una empresa lechera, es un tambo comercial. Tiene hoy por hoy 856 vacas totales en el tambo, 807 en producción en este momento. Y bueno, básicamente se dedica a la producción láctea desde hace mucho tiempo ya, con muy buenas producciones. ¿Con un sistema? Un sistema de dry lot, mixto ahora si se quiere, porque estamos incursionando con un sistema de galpón. Hace muy poco, hace del 4 de enero de este año, 2024, que pusimos las primeras vacas en galpón. Un cierto porcentaje, son 300 vacas que hoy por hoy están bajo techo. Y el resto de las 500 todavía en sistema dry lot, pero un proyecto a futuro para estabilizar todas las vacas. ¿Se adaptaron bien las vacas que metieron abajo en galpón? Fue complicado este verano, con respecto al clima sobre todo, y algunas inclemencias de lluvia y humedad y calor. Pero se están adaptando bien, estamos encontrando la vuelta al sistema. Ya tenemos el proyecto de aspersión y mojado y refrescado en la línea de comida de la vaca en el galpón, para mitigar un poco esos efectos que no fueron muy buenos, que se entiende que fue todo muy de inicio. Nosotros ingresamos quizás con las vacas, no en el mejor momento, para que la vaca se adapte, pero las condiciones climáticas adversas de ese momento, lluvias y demás del mes de enero, hicieron que salgamos del sistema dry lot con barro a estar un poco mejor bajo galpón, y después ahí transitamos. Bien. ¿Desde cuándo aquí la vaca no se procura per se el alimento que ustedes generan, sino que ustedes se lo llevan? Desde el 2008. Bien. O sea, ya hay lo que llamamos dry lot, que son estos corrales y estos piquetes. Desde el 2008 el animal dejó de comer al campo, pasto, y empezó a tener un TMR, digamos. Pasamos de 26, 27 litros a hoy actualmente 36 litros y medio producidos. Obviamente, la transición, primero los dry lot con comederos de madera, donde uno puede trabajar bastante mejor el tema de lo que le ofrecemos a la vaca y hacer mediciones y estimaciones de sobrantes de comidas y pérdidas, si se quiere. Y hoy, con el proyecto de galpón, estabular las vacas, afinar mucho más todavía eso. Bien. Y poder medir mejor con todos los sistemas que tenemos de gestión, de alimentación, poder medir mejor esos desperdicios. Les contaba en la recorrida misma que hemos pasado por el sector de la crianza, donde les contamos que hemos sufrido inclemencias climáticas de inundaciones, cosa que hace varios años no la hemos tenido más, pero eso hizo pensar en el trabajo del personal, el recurso humano que tenemos nosotros abocado y que trabaje con mejor calidad. De hecho, en ese sector de la crianza implementamos un galpón y con esa finalidad, principalmente para que el operario que está trabajando y criando nuestros terneros, nuestro futuro del tambo, esté en mejores condiciones de trabajo y eso trae a colación mejor calidad para los terneros y los animales que están en el sector. En la transición a lo que se viene, que es un poco la robótica de acá a futuro, en este sistema de estabulación, primero es estabular y después robotizar, en la transición nosotros hemos ido interactuando en un ecosistema tecnológico de adquisición de tecnología aplicada al agro o al tambo, como si quiese los sistemas de gestión de alimentación, que hoy existen y funcionan muy bien, el sistema que te ayuda para la reproducción y la salud de la vaca, los famosos collares, donde obviamente eso necesita ser gestionado, pero fuimos transitando en eso, el sistema de gestión de reproducción, con el famoso sistema de Iricom, por ejemplo, que hoy lo tenemos trabajando ya desde hace dos años y interfaseado, es lo que te permite trabajar en interacción los dos sistemas distintos, el de collares con reproducción y salud con el de Iricom, por ejemplo. En cuanto a mortandad de huachera, si querés, por el área de crianza, hoy estamos en el 2% de mortandad, foto, un numerazo, tiene mucho que ver y obviamente lo vuelvo a repetir, el factor humano y el recurso humano que uno tiene aplicado a esa área, le podemos brindar las mejores condiciones para que se puedan solventar en su trabajo, pero si no tienen calidad de trabajo, esos resultados no se llegan. Productivamente, ya dije 36 litros y medio hoy, es una foto, tenemos 807 vacas en ordeño, estamos teniendo hoy una tasa de preñez del 25%, con una tasa de detección de celo de casi el 70%, estamos en el 68% de tasa de detección de celo, el 43% de... ¿Ahí ayudan mucho los collares? Eso ayuda mucho, independientemente de que nosotros trabajamos con ciertos protocolos, los collares no vinieron a reemplazar los protocolos de reproducción que se implementan en el establecimiento, si vienen a colaborar y ayudar a la persona que está destinada para diseminar los animales todos los días a que haga su mejor performance. Ya hace más de 35, 38 años que se trabaja con genética, con distintos centros, pero bueno, buena genética. Se buscan vacas de longevas, obviamente que permitan sostener este tipo de sistemas, longevidad, un poco de calidad de ubre, vida productiva sería lo que sea longeva y leche. Básicamente se apuntan a esos tres aristas. Bien. ¿Por qué decidieron, dos preguntas así, ¿por qué decidieron ir hacia un sistema de robotización con esa escala tan grande que por ahí invita a pensar otros sistemas del tipo rotativos, por ejemplo, carecita, o línea media salida rápida, digamos, tan populares en otros puntos del mundo? Bien. Buenísima la pregunta, porque, bueno, estamos convencidos, casi convencidos, de que en el mediano o corto plazo no vamos a tener una carencia a nivel de recursos humanos para que trabajen en este tipo de establecimientos, ¿sí? En cuanto a la producción láctea, a cosechar la leche día a día, los grandes ya son grandes y los chicos ya no tienen mucho ganas de venir o tiene que ser algo tentador el venir a trabajar a los campos. Entonces apuntamos hacia un sistema robótico que eso va a seguir habiendo gente trabajando, pero quizás con un poco más de tentaciones a nivel de tener que manejar tecnologías, ¿sí? Entonces fuimos hacia ese destino. La última pregunta tiene que ver con algo que es el tema de los efluentes. Bien. Le han puesto particular énfasis al tema e inversiones también. ¿Qué hicieron allí? Ahí trabajamos con un sistema de, bueno, un separador de sólidos. La idea es un poco recuperar lo que el animal desecha con el fin de esto de la sustentabilidad y demás de los sistemas, poder volver a la naturaleza algo de lo que se le saca, ¿sí? Básicamente ese es el concepto. Hemos hecho un sistema de efluente con un separador de sólido. Hoy estamos en la estancia de empezar a ver qué es lo que estamos obteniendo de ese material para ver qué tipo de aplicaciones. Y el líquido va a piletas impermeables. Ese líquido que sale... ¿Permedalizada? Exacto. Vuelve a una pileta impermeabilizada que forma parte de un circuito cerrado que ese mismo líquido que está en esa pileta se impulsa con una bomba para el barrido, una serie de cañerías, al sector de un inodoro que es el que recepta todo el estiércol que se barre de la pista de alimentación de la vaca. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y tendrá un techo el sistema en vacas, dijeron? Sí. ¿Es un proyecto terminado ya? Hoy por hoy el proyecto son los tres establos que va a permitir albergar 750, 800 vacas aproximadamente y ese es el techo. Ese es el techo. Hoy estamos con las 800 vacas en dry lot y trasladar lo mismo pero bajo techo.